¡Suscríbete al canal! ¿Tú deseas a mi hija como mujer? ¡Contéstame, Esteban! ¿Es cierto lo que acabas de decir? No, ¿de qué hablas? Este tipo vino a molestar otra vez a Acacia y lo estaba poniendo en su lugar. Señora, Ulises, déjanos solos. Estaré cerca por si algo se le ofrece. Mira, mi cielo, no sé qué escuchaste. Escuché claramente lo que dijiste. No, Cristina, entendiste mal. ¡Deja de mentir! Dijiste que amas a mi hija, que la deseas como a nadie. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Eres un desgraciado, te creí en tu confianza, mi corazón, y así me pagas. Mira, Cristina, deja que te explique. No, no tiene justificación lo que has hecho. Empecé a verla como a una y dijala, viste como mujer. No tienes perdón, Esteban. ¿Cómo pudiste ofender de esta manera a mi hija? Y a mí, que te he amado con toda mi alma. Te he amado tanto como ahora te odio. También te he amado, Cristina. No. Mira, yo no miento al decir que tú has sido el amor de mi vida. ¿Y qué sacaste entonces? Yo pensando todo este tiempo que tú la protegías como un padre. Así fue. ¡No! Así fue como la veía. Te lo juro. Fue por amor a ti que yo me acerqué a tu hija para ganarme su cariño. Pero sin darme cuenta, al mismo tiempo, yo me estaba enamorando de ella. ¿Cómo pudiste aceptar ese sentimiento? ¿Y cómo podía evitarlo? El amor no se puede evitar, y mucho menos cuando la pasión se... ¡No, no vuelvas a decir eso! ¡Deja de ensuciar a mi hija con tus pensamientos prohibidos! Mira, Cristina, no me culpes a mí. Tú fuiste la que me pidió que yo me acercara a tu hija. Sí, sí que te acercaras a ella como una hija. ¿Y qué? Te lo juro que traté, pero no pude evitar verla como una mujer... ¡Cállate ya! ¡Qué hermosa! ¡Cállate, ya no sigas! ¿No fue suficiente el amor que te tuve? ¿No te bastó con eso? Te juro que yo traté de huir de ese amor prohibido, pero poco a poco. Se fue adentrando en mí hasta que no pude controlarlo. Fue más fuerte que yo y... ¿Y no fuiste lo suficientemente hombre para irte antes de ensuciar nuestro amor? En cambio, sí, sí te quedaste por ella. Me quedé por ti. Te juro que quería salvar nuestra relación y por eso fue que me casé contigo por la iglesia. ¿Qué? ¿Desde entonces fingías que me amabas? ¡Gracias!